Maffelas no pensaba subir esto, pero al final me he dicho, oye la reacción ha quedado guapa, el vídeo es más de unos 5 o 6 minutos, así que por qué no subirla, tenerlo ahí y cuando yo me haga más putamente viejo, pues digo, voy a echarle un ojito a la reacción esta de cuando en su día salió el Sparkincero hace, yo que sé, 2, 3, 4 años y me da la nostalgia fuerte en el pecho. Así que este vídeo también es parte para mí, yo del futuro y nada, para quien lo quiera ver y demás cosillas, que la verdad que me hace también bastante, pero bastante ilusión subirlo. Sin más dilación, si te gusta este tipo de contenido y lo apoyas con un like, pues traeré más de este estilo, más reacciones, más cosillas guays, ¿no? Al igual que una suscripción para más y más y más, ¿no? También tenéis el Discord por si os interesa y sois totalmente nuevos por el canal y demás cosillas, así que ya paro de acceder a spam y nada, nos vemos... Bueno, me veis ahora reaccionando, sin más, hasta ahora. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Se viene! Un Real Engine. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Los monetes! ¡Vámonos! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Dios! ¡Qué guapo el pelo! ¡El pelo está guapísimo! ¡Se nota que es el Super Saiyan base! ¡Oh, Dios! ¡Vaya patada! ¡Me va a dar un Ictus! ¡Qué guapo el pelo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡El puto Super Saiyan 3! transformación a nuevos niveles es igual 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 a la película eso era la genkidama hola 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 es la de personajes que va a tener esta mierda se va a venir madre mía como se va a venir ¿ya está? sinceramente el trailer me ha parecido una putísima locura o sea hay mucho pero que mucho hype el ver a tantos personajes el ver todos estos paneles por aquí que significa que van a salir una cantidad iba a decir una cantidad infinita de personajes pero tampoco nos pasemos ¿no? una infinidad de personajes muy vasta creo que se ha confirmado que son un total de 164 paneles lo cual me parece una absoluta locura y chicos esto es obviamente inevitable los juegos de hoy en día pues tienen DLC y mucho más los que son de pelea combate o como queráis llamarlo ¿no? de lucha así que obviamente va a tener DLCs pero ya que ya de primera tenga un total de 164 paneles o así pues me parece increíble ¿no? sino lo siguiente aunque claro si por cada panel cuentan una transformación es decir está Goku de Namek y ese tiene el Goku Super Saiyan pero el Goku Super Saiyan está por un panel y el Goku de Namek por otro y un personaje que debería de ser un panel con su transformación son dos ¿no? eso me parece un poco de aquella manera me gustaría más que fuese como el Tenkaichi que lo pusiesen en uno es decir que el Goku Super Saiyan estuviese dentro del Goku de Namek y no que estuviesen separados que vale que el Goku de Namek se pueda transformar en el Super Saiyan y tal pero que estén por separado y eso lo cuenten como dos paneles me parece un poco de rata ¿no? así que a ver que hacen porque es que fijaos se ve aquí el Super Saiyan God Vegeta está separado del Blue el Super Saiyan 3 separado del Goku normal el Super Saiyan Vegeta separado de tal no sé muchas separaciones cuando es el mismo personaje no sé si me entendéis pero bueno ya veremos como es el diseño final y que hacen pero tengamos buenas expectativas tengamos buenas expectativas y que va a haber sobre todo un montón de personajes aunque sean por DLCs dentro de lo malo veamos la cosa positiva ¿no? así que chicos hasta aquí estaría mi reacción del vídeo de Sparking Zero sinceramente me la he gozado como un niño de verdad que sí me alegro mucho de haber reaccionado literalmente en directo ha sido, o sea, he estado esperando tal, bueno ahora lo veréis y nada, la verdad que ha sido una puta locura ¿no? sin más dilación, nos vemos en un siguiente vídeo más de Sparking Zero o cualquier cosa del estilo ¡Adiós!